¿Qué hay familia? Bienvenidos a un nuevo video en este tu canal Emprende con Nilsson y en esta oportunidad les voy a hablar de algo muy importante así que quiero que prestes toda la atención posible porque este video va dirigido a todas aquellas personas que quieran generar ingresos en la industria de los servicios de streaming y estoy hablando de generar muy buenos pero muy buenos ingresos así que presta toda la atención a la información que te voy a brindar se viene el pre lanzamiento de una plataforma llamada Mis Cuentas la cual te va a permitir primero que todo formar parte de la primera línea y esto te va a traer como beneficio tener los mejores precios en la industria de los servicios de streaming ya en esta plataforma hay muchos distribuidores que ya hacen parte del equipo y tú también puedes ser parte de este equipo valga la redundancia y tener todos estos beneficios pero esta información detallada muy muy detallada se la voy a dejar aquí en la descripción de este video voy a dejar un link el cual te va a dirigir a una página donde vas a ver un video que hice especialmente para ti donde te estoy dando toda la información detallada para que no te pierdas de absolutamente nada algo muy importante es que una vez veas el video abajito se te va a habilitar el botón de whatsapp para que ya te contactes directamente conmigo y pues puedas finiquitar detalles de todo esto así que que esperas para unirte a este equipo que vamos a romperle en el mercado créanme que se viene algo muy importante así que ve al link y por supuesto ahí vas a recibir toda la información chao chao